¡Aquella vez, aquella noche que fui a cenar con Néstor en Teatriz, jamás pensé que mi vida iba a cambiar como cambió, que se me iban a abrir las puertas para ser protagonista junto con él, acompañándolo de la más maravillosa aventura que puede vivir un hombre de la política, que es sacar del desastre a su pueblo, ponerlo de pie, levantar las banderas del trabajo, de la producción, de la libertad y la democracia. Pero el día aquel que me crucé con Néstor, tuve una alegría adicional, que también le voy a agradecer a la vida eternamente. Ese día también me crucé con Cristina. En realidad, por la locura de la Argentina, por la locura nuestra, alguna vez nos distanciamos y alguna vez nos reencontramos y nos reencontramos sabiendo que no había diferencias centrales entre nosotros, que nos habíamos distanciado por formas o por modos y que esa distancia que existió solo favoreció para que este espacio se divida y para que con la división vuelvan a ganar los mismos que siempre ponen obstáculos, piedras, para que la Argentina crezca, para que la Argentina se desarrolle. Son los mismos que periódicamente aparecen en escena para endeudarnos, para privilegiar a sus amigos, para postergar a los que trabajan, para dejar con hambre a las familias. No, 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 ya no, ya no, ya no, todo eso ya pasó, todo eso ya pasó. Lo importante es que hoy, en esta plaza, estamos Cristina, estoy yo, estamos todos unidos, decididos a poner la Argentina de pie. Al pasado más reciente, simplemente recordémoslo, tengamos memoria, nosotros aprendimos que con nuestra división ellos se hacen fuertes, por eso nunca más vamos a dividirnos. Y aquellos que alguna vez creyeron en esas políticas, espero que ya hayan entendido cómo funciona eso. Es un sistema político que solo favorece a unos pocos e indefectiblemente castiga a la mayoría populares.